Ya, entonces, semana anterior, la semana anterior, estuvimos revisando cada uno de los requisitos de esta norma, cada uno de los requisitos de esta norma, y cómo esa norma, viendo desde la misma ISO, se puede comenzar a elaborar. Yo ahí voy a seguir insistiendo en que es importante que el sueño que tengan ahí como idea ya central de trabajo de título, soy repetitivo en esto, porque justo esta semana están los muchachos, el 30 de septiembre, el plazo para la inscripción del tema de trabajo de título. Entonces, hoy día yo ya generé, por ejemplo, con el grupo de WhatsApp que generó con los muchachos, las temáticas asociadas a elaborar el nombre correcto. Ahí, por ejemplo, uno de sus compañeros que está en unos cursos más adelante, o sea, en el año, entró en el corte 2019. Después de una serie de pimponeos, ya logró consolidar su nombre, al final lo va a dejar como estudio de los programas de mantenimiento en base a indicadores de confiabilidad en las aeronaves de la empresa Aerocardal. Otro, otro lo vamos a desarrollar, don José, no me olviden la apellida, es un compañero que está en un curso más adelante ustedes, José, ya, él va a desarrollar una mejora en la gestión en base a la implementación de Lean en una empresa donde trabaja él. Buenas tardes, Francisco Fuente. Y, y, y esa es la intención de que, eh, todo lo que veamos acá va, va a estar dentro como del gran parámetro que ustedes tienen que pensar como idea central. Ustedes quieren mejorar esta gestión. Lo van a mejorar mediante alguna de las herramientas que van a ver conmigo, con el profesor Pablo Rivera, más adelante con los profesores que van a estar en ingeniería de confiabilidad, por ejemplo. Entonces, es, a partir de ahí, vamos a tratar de, de generar, ya, de muy buena manera, una idea que siempre va a ser, eh, macro, y usted va a hacer trabajo micro. Y ese trabajo micro, ese, esa mejora en el plan, esa, esa implementación de Lean, eh, esa temática de capacitación, eh, eh, recién ahí un, un alumno le, le mandó un correo a, a Pablo, a su profesor jefe de carrera, eh, y justamente lo estaba leyendo que el Pablo le da, le da el ok, eh, que en este caso es, eh, don Aníbal, eh, don Aníbal, eh, don Aníbal, eh, su título se llama Mejor en la gestión del capital humano en el sector energético enfocada en situaciones y certificaciones de competencia laboral, ¿ah? Entonces, eh, se da cuenta de lo que él va a hacer como idea inicial, era trabajar en un container asociado a capacitar en el ámbito de la energía renovable, aquí queríamos tirarlo para un proyecto FIP, pero con dos cosas, el proyecto FIP, ¿no? Y el otro es, eh, el trabajo de título, y el trabajo de título tiene que tener un nombre, eh, más, más amplio. Buenas tardes, don Vicente. Eh, y, y por lo mismo, mi sugerencia siempre, ¿ah? Es que esa idea pequeñita que tiene usted, quizás, inicial, esa semillita, ¿ah? Vaya, vaya germinando poco a poco, y vaya creciendo, y cuando ya esté el próximo semestre, ya diga, ah, ya, ya sé cómo quiero, eh, organizar esta idea, ¿ah? Ya, ya, ya sé cómo quiero establecer mi, mi proyecto. Son, son dos grandes temas que quiero hacer, pero le voy a dar un nombre más grande, porque lo que haga yo acá abajo, ¿ah? Lo que yo pueda hacer acá abajo, va a repercutir allá arriba. Eso lo vamos a ver, el día de hoy, le voy a seguir insistiendo con esto, ¿ah? Esta primera etapa, yo voy a avanzar rápido, porque esto lo pueden leer ustedes, son, en definitiva, los beneficios que me va a traer la norma. Esto mismo, cuando empiecen a trabajar en su proyecto de título, se va a recordar de esto, y decir, ah, voy a ver, a ver si algunas de las, de los productos que estoy entregando, ¿me puede entregar algunas mejores beneficios, como lo comentó el profesor? Mejor en el desempeño financiero, a lo mejor me va a costar el evaluar eso. ¿Me voy a poder tomar la decisión de, de tomar decisiones informadas, cuando vaya a invertir en un activo? Probablemente sí, porque ahora usted ya no se va a cerrar. Porque ahora usted no va a cerrar su toma de decisiones, ¿ah? Como, como le comenté quizá en, en alguna de las clases, cuando se toman decisiones, ¿ah? De inversión de algún equipo, ¿ah? Eh, toman la decisión solamente por el costo de inversión, ¿ah? El, el valor, el valor del capital del equipo, pero dejan de lado, ¿ya? Los costos asociados a la disponibilidad, los costos asociados, ¿ya? A, a la operación, ¿ah? A, a la capacitación, los costos asociados a la indisponibilidad, a la confiabilidad, a los repuestos, etc. Entonces, van dejando, eh, esa toma de decisión solamente acá arriba. Y con todo el trabajo que va a hacer usted, se va a dar cuenta que, miren, yo analice todas estas máquinas, nos damos cuenta que, de, de todo este, de todo este proceso, eh, la mayoría de máquinas, de falla, se da en la máquina A. Entonces, ojo, analicemos esta máquina, a lo mejor la decisión de haber comprado esta máquina, no es la más, no fue la mejor, y eso le puede entregar a la empresa un, un, un mejor indicador, una mejor, eh, información para tomar decisiones, ¿ah? Que apunten a la mejora de la gestión de activos, ¿ah? Vamos a gestionar el riesgo, ¿ah? Vamos a reducir las pérdidas financieras, vamos a mejorar la salud y la seguridad, ¿ah? Eh, y, y todo esto, como le he comentado en algún instante, ¿ah? Eh, se basa el riesgo en la ISO 31001. Y es muy probable que usted, cuando comience su trabajo, va a partir con un análisis de criticidad de todos los equipos que tiene en su planta, para que ese poco recurso que usted tiene, tanto de tiempo como económico, apuntar bien con cuál va a comenzar. Entonces, y la norma ISO 55000, nos decía que había que tener criterios para la selección de los activos críticos, y también nos decía que, eh, la ISO 550001, ¿ah? usaba la definición de criticidad o, no, o de riesgo específicamente, de riesgo, ¿ah? Estaba en base a esta norma, a la 31000, ¿ah? Entonces, de la 31000 yo saqué este extracto, que me dice que el riesgo, la incertidumbre, sobre los objetivos, es un efecto de la desviación de lo esperado, ¿ah? Puede tener diferentes aspectos, como salud financiera, seguridad, y objetivos medioambientales. El riesgo se caracteriza a menudo, por referencia a los eventos potenciales, y ahí, en un mes más, vamos a hablar de los modos de falla. En los modos de falla, nosotros vamos a trabajar acá, en esta etapa. Los modos de falla tienen consecuencias, y también pueden tener una probabilidad de ocurrencia. Entonces, el mismo riesgo que está asociado a estas fallas, o estos eventos potenciales, vamos a empezar a trabajar con esto. Dígame, don Guillermo. Hola, profesor. Buenas tardes. Entonces, ¿cómo sería un modo de falla, u otra definición, o a qué le llaman modo de falla? Modo de falla es la forma en que ocurrió una falla funcional. Ejemplo de... Disculpe, ¿es como un imprevisto, un tema así, catastrófico, a eso hablamos de falla, o no? O más técnico. No, no, es bien conocido, solamente que no lo conocemos con ese nombre, pero ahora se va a dar cuenta qué es lo que es con esta simple explicación que le voy a hacer de inmediato. El término modo de fallo viene del RCM, cuando nace el RCM, empiezan a trabajar con toda esta nomenclatura. El RCM te dice que uno tiene que hacer un análisis funcional, en primer lugar, de un equipo, de un equipo que usted tenga como equipo crítico. Y usted va a buscar la función principal de ese equipo. Y cuando hablamos de la función principal, por ejemplo, yo tengo acá una bomba, una bomba que saca agua del estanque, de un pozo, de un pozo, y lo lleva a un estanque. Este es el pozo A y lo lleva al estanque B. Entonces, uno podría decir, la función de esta bomba es transportar el fluido del estanque A al estanque B. Eso está muy bien, pero falta algo súper importante. ¿Qué es lo que falta? El estándar de desempeño. ¿Qué es el estándar de desempeño? Esa unidad que nosotros damos a la bomba, por ejemplo, asociado al caudal. Vamos a decir que esa bomba tiene que llevar el fluido, el transportar el fluido del estanque A al estanque B, a 200 litros por hora. Esa cinta transportadora se tiene que mover a 5 metros por segundo. Ese equipo tiene que producirme 40 cigarros por segundo. Esa máquina me tiene que generar 200 balones de fútbol diario. Esa capacidad, de alguna manera, es el estándar de desempeño. Por diseño, nosotros instalamos esa máquina dentro de un proceso productivo, el cual nosotros, como usuarios, queremos que se cumpla. Eso habla mucho el RCM. ¿Qué es lo que quiere el usuario de ese activo? ¿Qué es lo que quiere el usuario de ese? De cada uno de los activos, pero tenemos que concentrarlo en uno. ¿De cuándo nos vamos a concentrar? De que sea más riesgoso. Que tenga quizás más falla, pero también que tenga mayor consecuencia cuando falla. Entonces, cuando nosotros definimos bien la función principal, va a ser más fácil determinar estos modos de falla que le comen. Entonces, cuando un equipo falla, nosotros le vamos a llamar falla funcional. Y eso lo dice el RCM. Y una falla funcional es cuando el equipo deja de hacer lo que el usuario quería, quisiera. Y para eso, usted de inmediato dice, ah, ya, la bomba, si se fractura el eje, se va a detener. Completamente. Muy bien. Y eso le vamos a llamar una falla total. Pero podría tener un rodamiento obstruido, o con una pequeña salpicadura, o tendría algún desgaste debido a la cavitación en el impulsor. Pero la bomba va a seguir funcionando. Entonces, nosotros le vamos a decir, oye, eso no es falla. Es una falla. Es una falla porque ahora tu bomba ya solamente alcanza los 150 litros por hora. Entonces, tu equipo, esa cinta transportadora, que tenía la posibilidad de que generara 6 metros por segundo el transporte, o ese equipo que tenía una capacidad de carga de 300 toneladas, pero hoy en día, por más que lo cargue con 300 toneladas, sé que hay una falla. Por ende, nosotros empezamos a bajarle la carga. Ese equipo que generaba tantos zapatos o cigarros por hora, ya no lo genera. Entonces, el equipo en sí sigue funcionando. Entonces, uno podría pensar, profe, el equipo no tiene falla. Tiene una falla funcional. Ahora, hasta el momento no he hablado de los modos de falla. La pregunta que me hizo don Guillermo. Pero ahora, una vez que nosotros tenemos claro cómo se redacta una falla funcional, porque normalmente le vamos a decir que el equipo tiene la incapacidad total de generar este transporte de fluido, o que tiene la capacidad de generar el transporte, pero no logra el caudal, o a lo mejor estamos analizando un compresor que genera el caudal, pero no a la presión requerida, etc. Y por consiguiente, ahí se empiezan a generar las fallas funcionales parciales. Pero a partir de eso, nosotros vamos a dar acá unos puntos. Y estos códigos, por ejemplo, vamos a tener una falla, una función, le vamos a poner función 1, 1, primera función, ese 1, 1, por si acaso me quedó horrible ese 1, no. Me me doy segundos, voy a dejar espacio a ustedes. En la primera función, analizamos de nuestros equipos, y tomamos, en este caso, la bomba. Después vamos a hacer un 1, el 2, y ese va a ser un compresor, pues va a ser el 3, y ese va a ser un camión de alto tonelaje, el 4, ya sí, pero eso indica el equipo. Y acá voy a tener un 1.1, y aquí voy a tener un 1.2. Todo lo que sea asociado al 1.1, van a ser entonces, fallas totales, y el 1.2 son fallas parciales. Y aquí va a aparecer un 1.1.1, modo de falla. 1.1.2, modo de falla. Por eso sigo insistiendo, no entiendo esa parte. Deme dos segundos, y modo de falla. 1.2.2, modo de falla. 1.2.3, modo de falla. ¿Por qué puso, profesor acá abajo, puso 3 modos de falla, y arriba solamente 2? Porque lo que hicimos, fue que descubrimos, de alguna manera, dos modos de falla, que generaban una falla funcional total. ¿Qué es entonces aquí este modo de falla? Por ejemplo, esto va a ser la causa directa, que provocó esa falla total. Por ejemplo, la fractura, del eje. La fractura del eje, fue, ocasionó, ocasionó directamente, una falla funcional total. En cambio, un filtro obstruido, un rodamiento salpicado, una falta de lubricación, una grasa solidificada, me genera, una disminución, del rendimiento del equipo, pero no me lo detiene completamente. Aquí puede ser, por ejemplo, de la bomba, cavitación. cavitación. Aquí puede ser, abrasión, en, el proceso de cavitación. Puede ser el rodamiento obstruido, rodamiento, con picadura, con picadura. En cambio, acá, puede ser la fractura, fractura, del rodamiento. Entonces, ¿qué nos dice el RCM, en estos casos? Que todo esto, son nuestros modos de falla. Y además, de buscar los modos de falla, luego nosotros buscamos los efectos. Que de alguna manera, usted también lo conoce como el síntoma. ¿Cómo te va a dar el aviso, esta bomba, de que tiene, un rodamiento picado? ¿Cómo te da el aviso, de que esta bomba, tiene esa picadura, esa cavitación, o alguna picadura, o un desbalanceo? Mediante, una alta vibración, un ruido anormal, ese va a ser el síntoma, que lo vamos a redactar, donde va a quedar el efecto, van a ser cajitas, en donde nosotros vamos a desarrollar, nuestro plan de mantenimiento central, o la confiabilidad, para que después, nosotros revisemos, si esto, el plan que me entrega el fabricante, me asocia, a algunas de estas, fallas, y si no, tengo que generar yo, esas propuestas, de mejora, a mi plan de mantenimiento, el RCM, no viene acá, para desarrollar, un plan, completamente nuevo, el RCM, viene, para ayudar, a mejorar, lo que hay, y agregar algunas, don Alejandro, profe, a esos modos de falla, es, a los que se, le realiza un análisis de causa raíz, exactamente, exactamente, ese modo de falla, en sí, por ahí, por ahí, porque, cuando nosotros, lo que el análisis causa raíz, lo hacemos directamente, también, a la falla, ¿no? y, y ahí uno dice, este es mi problema, y uno, el, el problema, que fue, no sé, por detención del equipo, pero hay otras ocasiones, que van directamente al modo de fallo, se pueden hacer en ambas, si ha visto, si ha visto algún análisis causa raíz, en alguna institución, algunos dicen, eh, detención del equipo, y ahí empiezan con, eh, el análisis causa raíz, en este, por ejemplo, Ichikawa, vamos, vamos a pensar en decir Ichikawa, o, o, o espina de pescado, ¿ah? Eh, en esta espina de pescado, cuando hacen lo ACR, ¿ah? Ahí usted tiene un ACR, ponen acá, el efecto, el problema, el modo de fallo, y ahí empiezan a buscar, las causas, las subcausas, etcétera. Algunos lo hacen directamente, el equipo se detuvo. Y otros hacen fractura en el rodamiento. Entonces puede ser, eh, en, para ambas situaciones, no recuerdo, perdón, Alejandro, parece que me, que me había indicado, me había hecho esa pregunta. Pero sí, el, el, el ACR apuntan hacia allá, a partir de, ¿qué ocurrió? Si esta, por ejemplo, si esta fractura de eje es constante y repetitivo, desarrollemos una ACR, desarrollemos una ACR para, para ver, eh, qué está pasando con, los, la parte humana, y qué está pasando con la organización, que, se me está repitiendo tanto, esta fractura de eje, ¿no? Claro, siendo así, en modo de falla, no lo mismo que una causa de falla. ahí tiene la diferencia, ahí tiene la diferencia, ¿ah? Es más, hay, una norma, si me da dos segundos, yo, yo no sigo más con esto, porque, vamos a tocar este tema del RCM, ¿ya? no, 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 no quiero seguir con esto, porque, como les digo, tenemos, eh, yo le tengo preparado aquí, la, la tercera clase que tenemos nosotros, ¿ya? que, que se llama, eh, RCM, ¿ah? Y, y ahí vamos a ver el paso a paso, ahí, yo le tengo lista, esta, esta presentación, con, con todo lo que el RCM, ya los modos de falla, ahí, ahí aparece la pregunta también de su compañero, la, la vi pasar por ahí, la, 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 la causa raíz, los efectos, ya, todo eso lo, lo vamos a, a ver, ¿ya? Y, y, y por ahí vamos a, a, a detenernos por, por unas tres semanas, con, con este tema, ¿ya? Lo, lo hago saber para que, que, que sepan que, que vamos a llegar allá, ¿ya? Antes de eso, antes de llegar allá, yo, les voy a presentar, documentos, y, 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 ¿dónde tengo esto? Aquí está, ¿no? Esta, esta también se la voy a dejar, me, me, creo que podría ya estar, y, y si no, no sé, si no está, cuando tome un break, la voy a revisar, si es que está o no en el, en el aula, ¿verdad? Pero esta, esta, norma, la 14.224, eh, junta a la recolección e intercambio de datos para la confiabilidad, te dice, ¿cómo es una buena estrategia para tomar datos? ¿ya? Eh, pero es tan completa, que, y la industria del petróleo, petroquímica y gas natural, han, han trabajado, han trabajado de forma, eh, eh, unida, por tanto tiempo, que es más, la ISO 55.000, nace a partir de la PAS 55, eh, nace de una norma británica, ¿ya? Eh, y esa norma británica, fue cuando se pusieron, eh, se dieron cuenta, la empresa del petróleo, cuando tuvo un accidente, eh, una plataforma petrolera, donde murieron 160 trabajadores, ¿ya? En donde hubieron, como tres billones de dólares en pérdida, ¿no? Ahí dicen, no tenemos que instaurar un, un estándar, que sea unificado para toda la empresa, ¿ya? Y que, y que nos dé esa, esa, esa facilidad de que todos trabajen de la misma manera, y a partir de ahí, la industria del petróleo aprendió mucho, y ha hecho mucho trabajo. Por ejemplo, en esta norma, aquí en el 2016 se actualizó, ¿ya? Aquí está, es un estándar británico, fue publicado bajo la autoridad del comité política, tanto, tanto, ¿ya? La industria del petróleo, petroquímica y gas natural, ¿ya? Y aquí hace un recorrido, muy, muy bueno, porque te dice, por ejemplo, cómo se debe hacer la, la obtención de datos, ¿ya? Cómo son las fuentes donde tú tienes que obtener datos, datos indicadores, estos datos son para después transformarlo en indicadores, ¿ya? con un fin de mejorar la gestión, y después habla de una taxonomía, y finalmente lo anexo, te dice, mira, estos son los modos de fallo que tiene la industria, la industria del petróleo. O sea, a ti te dice, pues no te pongas imaginativo, trabaja con estos modos de fallo, ¿ya? Ahí ustedes pueden hacer el viaje que corresponde para realizar esto, es bastante, muy interesante, porque te da el trabajo, la primera parte es terminología, te dice que es un modo de fallo, no, falla de modo común, pero mira, busquemos, ellos, ellos dejan acá una, una, método de detección, ¿ya? Clase de equipo, datos, tipo de equipo, qué es el equipo, falla, pérdida de la capacidad de realizar lo requerido, entonces una falla, es que cuando tu equipo pierde la capacidad, ese 200 litros por hora, ya son 180, tu equipo está con una falla, entonces no te dice, no sigue trabajando, no te dice, preocúpate de esos 20 litros por hora que estás perdiendo, te va a traer pérdida económica, no te preocupes solamente cuando tienes esta falla, la catastrófica, la falla que hace que se detenga tu equipo, esta falla que se detiene tu equipo, encima detiene el proceso, no, preocúpate antes, porque esa falla marcial, te aseguro que si tú no la tomas en cuenta, va a crecer, va a crecer, se va a transformar en una falla total, o una falla catastrófica, aquí está lo que es causa de falla, o la causa raíz, serie de circunstancias que conducen a una falla, no es una, la causa raíz no es una, por ende, cuando uno hace este ACR, que hablaba muy bien ahí, su compañero Alejandro, él hace un análisis de una falla, por ejemplo, falla, dice, mira, pudo haber fallado, por falta de comunicación, ya, ¿cuáles son las subcausas? Pudo haber fallado, por mano de obra, pudo haber fallado, por diseño, ¿cuáles son las subcausas? Pudo haber fallado, por operación, ¿cuáles son las subcausas? Pudo haber fallado, por mantenimiento, ¿cuáles son las subcausas? Etcétera, y si se da cuenta, esas subcausas, son esa serie de circunstancias, que pudieron haber provocado, esa falla, ojo, cuando uno hace un análisis de causa raíz, no tiene que dejar de lado, porque esto no lo hace solo, lo hace con un equipo, y ninguna idea, por más loca y rara que la vea, a excepción de que te digan, que fuera lo extraterrestre, que esa, ya estáis hablando tonteras, la dejamos afuera, pero, no porque no crean lo extraterrestre, ni nada menos, pero este tema de falla no, sino que, alguna idea que uno la vea, pero viejo, si viste lo que ocurrió, estamos claros que eso no fue, no, no, tiene que quedar, solamente que después nos preocupamos nosotros, de que en el análisis, de esta falla que ocurrió este día, a algunos les vamos a poner un ticket, que pudo haber sido, y a otros les vamos a poner una X, así que, para decir que en esta ocasión, no es, la causa origen, que provocó esta falla, pero puede ser, que para una próxima falla, sea esa, que dejamos como en X, la posible causa origen, de la falla, nunca uno tiene que dejar de lado, la idea, que entregan los trabajadores, porque, esos viejitos tienen experiencia, y quizá hoy día no ocurrió, esa falla, pero eso me va a servir, para prepararme, para una posible falla futuro, eso, eso es lo que, lo que busca también, el RCM, esos modos de falla, no todos se han dado, ¿ya? Y es más, los modos de fallo, también se va, se llaman fallas potenciales, fallas que todavía no se dan, están ahí latentes, y que se pueden originar en un momento, por ende, para que no se originen, nosotros vamos a hacer, planes de mantenimiento, proactivo, para prevenir, que ocurra eso, hay ocasiones, que no podemos hacer nada, y tiene que ocurrir, pero que no nos pille, con las manos en los bolsillos, tenemos que saber, cómo actuar, ¿ya? Y eso nos va a llevar, en la RCM, que lo digo desde allá, buscar eso, impacto de la falla, mecanismo de la falla, proceso, que conduce a una falla, un proceso, un proceso físico, químico, y conduce a un modo de falla, a la pregunta, de don Guillermo, es la forma, en que falla, en que falla ocurre, ¿ya? Se fracturó el eje, esa fue la forma, en que ocurrió esa falla, ¿ya? Tasa de falla, de efecto, y aquí yo voy a avanzar un poquito, porque, si no voy a, se me va a ir todo el tiempo, el día, voy viendo esto, que es muy interesante, muy bueno, da mucha información, si alguien trabaja en esta área, de la, de un área química, petroquímica, olvídese de estar pensando, en, en algún tipo, no, use esto, use esto, este va a ser su base, ¿ya? Puede agregar también alguna, API, o lo que sea, pero, otro trabajo interesante, podría ser, probablemente, que yo trabajo en la, en una empresa metalmecánica, veamos, podemos, podemos hacer un estudio, de cómo, la ISO 14224, puede ser usada, en una empresa, que no sea, ni petrolera, ni petroquímica, ni de, natural, se puede usar, no lo sé, no, no lo sé, no he hecho ese estudio, no, no he visto ese estudio, se puede hacer, veámoslo, eh, y a lo mejor su conclusión, es que, no, es mejor hacer un RCM, para esa empresa, o a lo mejor es, que se puede utilizar esto, eso nadie lo sabe, hasta que se lleve a cabo, y, podríamos, alguien me dice, profe, si se han llevado a cabo, pero lo llevaron a cabo, en tu empresa, eh, no, bueno, ese es un caso especial, entonces, da la posibilidad, de hacer ese estudio, eh, caso a caso, entonces, hay una, cuando me diga, profe, no sé qué hacer, de, de trabajo, de título, usted, está, está muy, está muy al fondo, del, del lago, porque no, asúmese un poquito, ahí va a ver, que tiene una cantidad, de, de, de posible tema, solamente, falta, alguien que le diga, sí, es, ese, es un tema válido, pero, llévalo por este lado, eh, ahí está lo que es, mantenimiento, ítem mantenible, ítem que constituye una parte, un ensamble de partes, que normalmente están en el nivel más bajo, de la jerarquía del equipo, durante el mantenimiento, todos estos, trabajos, apuntan que, hay que buscar ese, son varios, un equipo tiene varios, ítem mantenible, ¿cuál es? Hay que buscarlo, ¿para qué, profe? ¿para qué lo busco? Para que ningún ítem mantenible, te quede sin, una actividad, de mantenimiento, y esa suma, de, actividades, de mantenimiento, te van a permitir, generar, tu plan de mantenimiento, eh, mantenimiento, combinación, de todas las acciones técnicas, y de gestión, que tienen la intención, de retener un ítem, restaurar la unidad, en que pueda realizar, lo requerido, ahí está el impacto, ahora, hombre de mantenimiento, ojo que ya, eh, hoy en día, ya se está usando ahora, personas de mantenimiento, no ahora, hombre, eh, bueno, vamos a cambiar algunas cosas acá, plan de mantenimiento, es un plan de mantenimiento, profesor, según esta norma, es una serie de tareas, estructuradas, documentadas, que incluyen, las actividades, su procedimiento, los recursos, la escala de tiempo, requerida, para desarrollar estas tareas, eso es un plan de mantenimiento, o sea, profe, entonces yo iba a hacer actividades, no, no estaba pensando en esta escala de tiempo, no, entonces lo que iba a hacer usted, era un plan, un trabajo de título, asociado, a desarrollar actividades, o instructivos, de, o fichas de mantenimiento, eso es para un, trabajo de técnico, eso, eso se lo permitíamos a los técnicos, usted va a tener que dar un paso, mal, un plan de mantenimiento, yo diría, de un paso más, más, más largo, de un, una mejora en la gestión de mantenimiento, una mejora en la gestión de activos, con alguna mejora en algunos planes, con un temita, de competencia y certificación, de, de las competencias laborales, más quizás alguna introducción de, de alguna filosofía Lean, además de, de, hay mucho, mucho que hacer, ¿eh? De, de evaluar el desempeño, porque sabe que, en mi empresa, no tiene ningún indicador, bueno, aquí tiene, para empezar a tomar nota, de, de qué indicadores, de qué data, tengo que buscar, para saber, qué indicador voy a obtener, hay mucho, hay mucho, mucho que hacer, ahora va a empezar a tomar la, va a empezar a tener las herramientas, para empezar a abrir más su mente, y decir, ya, ahora aquí me quiero ir, pero como les dije, no, no se enamore de inmediato, no se enamore de un tema, porque, ese el próximo semestre, va a tener otra asignatura, con otro profesor, y decir, oh, profe, ¿sabe qué? Me gustó ese tema, que vio el profe allá, porque va más, apunta más a lo que hago, o sea, trate de, de, de que, no, no se enamore 100%, y no le sea fiel, 100% a su idea, ¿eh? Le, le puede ser infiel, a su idea en algún momento, y, y decir, no, te voy a cambiar, me voy por esta, que, que, es más, lo que me gustaba a mí, el, o sea, el profe Baldy, me había convencido, me había gustado la idea, pero, esto que me está presentando, el profe X, me gusta más, y me voy por allá, no hay, no hay problema, yo no, no lo voy a buscar, para, para alegarle, ni nada, pierda cuidado en eso, periodo de tiempo, aquí empiezan a, hay, a ayudarte de, a decir, cómo se tienen que tomar estos datos, intercambio de datos, ¿eh? Los beneficios de una buena recolección de datos, ¿eh? Este cuadrito es como la retroalimentación típica, de, de la confiabilidad de lo análisis, eh, parte todo en el diseño y la fabricación del equipo, luego ese equipo entra en operación, y también entra en mantenimiento, vamos mejorando, vamos, vamos generando mejora, vamos generando mejora en el diseño, mejora en la producción, mejora en la actividad de mantenimiento, ¿ya? Vamos desarrollando ajuste y modificación, pero se generan igual fallas, o sea, hay eventos de falla, y esa falla, nosotros le vamos a llamar datos, vamos a tomar esos datos, para después analizarla, y qué hacer con eso, análisis y eso, retroalimentar, ¿ya? todo lo que hay hacia abajo, hasta el diseño, entonces, profe, si yo hago un análisis de falla, y veo que este problema tiene más que nada que ver con el diseño, que, que la operación o el mantenimiento, bueno, ahí tiene su trabajo, va, va a terminar en que usted va a generar un nuevo, un, o va a generar un rediseño al equipo, ¿ya? Profe, eso no se va a poder llevar a cabo, ya, pero usted lo va a dejar casi listo para llevar, para implementarlo, ¿ya? estamos, claro que, si es un, es un equipo de una compañía internacional, va a pasar mucho tiempo, ¿ya? No, 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 décadas, pero, su idea no va a ser de aquí a seis meses para que, yo creo que usted se titule cuando le corresponda, o sea, pero por lo menos, usted nos va a entregar todo el análisis técnico, y el análisis económico, de su propuesta de rediseño. calidad en los datos, verificación de la calidad, que una, donde, donde buscar la información, cuál es la fuente, cómo se interpreta, cómo es el formato de datos, ahí nuevamente la fuente, los métodos de recolección, la temática de, esto, esto probablemente lo, lo van a ver, no sé si esto, obviamente tal, pero, con el profesor de cátedra, les va a hablar los niveles de mantenimiento, por ejemplo, y, y hay normas, como esta, que te dice, mira, nosotros vamos a ordenar, de tal manera, nuestro equipo, que lo vamos a ordenar, para saber, dónde está ubicado, como, cuando, en el SAP, ustedes tienen que, subir algún código, de algún equipo, de un, de un componente, y le entregan, la información, a qué, su, su sistema, pertenece, a qué equipo pertenece, le van poniendo los códigos, dónde está ubicado, la ubicación técnica, esto, apunta hacia allá, más grande esto, pero apunta hacia allá, el SAP también, se, se nutre de, de este, de tu trabajo, ¿ya? Eh, este, su actualización en el dos mil dieciséis, pero, casi, desde el inicio del dos mil, esta norma, si no me equivoco, quizá un poquito antes, ¿ya? Y ahí habla, por ejemplo, en esta parte, estamos hablando del equipo, después de una subunidad, esto, está hecho para, un equipo, que está ubicado, en la empresa petrolera, ¿ya? Pero, imagínese que esto fuese, una industria minera, ¿ya? La, la unidad, del equipo, podría ser, su, su chancador, la subunidad, podría ser, eh, la unidad, de, lubricación, ¿ya? el componente, o el ítem mantenible, ¿ya? Puede ser, ¿ya? La bomba, ¿ya? La bomba, eh, centrífuga que tiene el sistema de lubricación, y la pieza, son la, la tuerquita, el perno, ¿ya? La golilla, eh, eh, un, un rodamiento, un eje, ¿ya? Ese, a esta, hasta ese nivel llega, esta, ¿ya? este análisis, entonces, tengo acá, mire, por ejemplo, la nueve, que es el nivel más bajo, es una pieza, una parte individual del equipo, como un sello, como una carcasa, como un perno, como una tuerca, ¿ya? Y el componente, grupo de piezas, del equipo, que comúnmente, se repara, o se mantiene, o se restaura, ¿ya? Ahí está, un motor, una válvula, ¿ya? En un circuito, una bomba de aceite, ¿ya? Y la subunidad, un subsistema, necesario, para que, cumpla la función, su equipo, ¿ya? Y así, llegamos, hasta, un segundo, ¿no? ¿Sí? No vamos, no vayamos a escuchar algo, que no quisiéramos escuchar, eh, clase, de equipo, la unidad, y aquí ya estamos hablando del equipo, aquí en este caso, el intercambiador de calor, el compresor, la bomba, la turbina, ¿ya? Entonces, hacia abajo, en esta norma, se detalla, cómo puede, fallar, cada uno de ellos. Esto te deja en el trabajo listo, ¿ya? Pero, ojo, si lo va a ocupar, tiene que decir, en, en, en alguna parte de su escrito, ¿ya? Sobre todo en el objetivo, va a estar en el mismo título, usted va a desarrollar su plan de mantenimiento, centrado, en esta norma, ¿ya? definiciones, y aquí yo voy a avanzar, un, mucho más rápido, acá, 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 cómo se pueden tomar estos datos, cómo puede ser la estructura de la toma de datos, por ejemplo, los datos comunes, que debería tener usted, de cada equipo, ¿eh? Código de la instalación, código de la ubicación geográfica, ¿ya? Y del equipo, obviamente tal, clase de equipo, tipo, ubicación, número de identificación, designación, operación, modo de estado operativo, fecha inicial, fecha de inicio, tiempo de vigilancia, tiempo, son datos propios, el equipo, ¿ya? Y aquí vienen, los datos de falla, ¿qué, qué, qué buscar? Por ejemplo, fecha de falla, modo de falla, impacto de falla, impacto de falla en la operación, impacto de falla en la función del equipo, mecanismo de falla, causa de la falla, subunidad que falló, componente de falla, etc. O sea, aquí no te dice, no te entrega el registro para tomar datos, pero te dice, mira, esta hojita que tú vas a crear, que no, que no vaya a dejar ninguno de estos datos, ¿ya? Porque todos estos datos que están acá, son importantes, ¿ya? Sí, aquí yo lo que, no sé si está realmente aquí, en esta fecha de falla, ¿ya? Que dice, para algunos, para algunas categorías de equipos, tales como equipos submarinos, se recomienda también registrar modo de falla, los niveles de taxonomía, y ya, a ver, yo, yo aquí como que siento que falta el, el tiempo, ¿ya? Que duró la falla, ¿ya? Porque eso también te ayuda a tomar otros datos, ¿ya? Quizás está dentro de algunos de estos, pero, yo lo he leído y no lo encuentro, pero, es un cuestionamiento que, que, si usted lo, me consulta, mira, agrégate en tu ficha que vas a empezar a implementar, este dato, ¿ya? Eh, pero todo el otro está, pero, súper bueno, mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, programas de mantenimiento, ¿ya? Eh, ¿cuáles son los datos de mantenimiento que deberíamos buscar? ¿ya? Y aquí, aquí viene el, el link, aquí yo creo que sí se hace en cargo el tiempo de reparación, ¿ya? Lo que yo justamente estaba hablando, pero, yo lo hubiese dejado ahí arriba en la falla, ¿ya? Pero, son, son temas, igual, igual lo consideras, pero más abajo, ¿ya? ¿ya? Eh, pero allá arriba no, no lo consideras y eso es como, oye, debería haber estado allá, mi humilde opinión. Datos de mantenimiento, ¿ya? La fecha del mantenimiento, categoría del mantenimiento, prioridad, ¿ya? Registro, etcétera. Todo esto, tiempo de mantenimiento activo, ¿no? Y avanzando, avanzando, mire, tú, 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 lo que le dije yo, yo hace un tiempo, guié un trabajo de título de un alumno que hizo un trabajo en base a esta norma, y ahí lo reté, porque en la defensa, un profe le dijo, oye, ese modo de falla que tú me estás presentando no es un modo de falla, ¿ya? Y mi alumno le dijo, sí, profesor, tiene razón, no es un modo de falla. Y después que me tocó a mí hacer la parte de las preguntas, le dije, oye, ahí estáis súper mal, porque se entiende que tú no defendiste tu trabajo como debió haber sido, ¿ya? Porque tú hiciste este trabajo, ¿ya? Con esta norma, y esta norma te dice, ¿ya? que la cavitación es un modo de falla, no un efecto, ¿ya? Pero eso, eso no le va a pasar a usted, porque usted, obviamente, va a hacer un trabajo más detallado, va a leer más, mira, aquí te dice, ¿cómo tú podrías generar la división de los ítems mantenibles, ¿ya? Desde un equipo, mira, motor de combustión, ¿cómo lo puedo dividir? Sistema de inicio, unidad de motor, control, sistema de lubricación, sistema de enfriamiento, ¿ya? ¿Cuáles son los ítems mantenibles, los componentes, de la unidad de motor de combustión? La entrada del aire, sistema de inición, turbocargador, bomba de combustible, te lo, te lo deja listo, ¿ya? y así, por ejemplo, de los compresores, ¿ya? Así, de bomba, ¿este de qué era? De grupo electrógeno, por ejemplo, si alguien me dice, profe, voy a hacer un trabajo, me quedó el, uno de los componentes con más falla en mi empresa, son los grupos electrógeno, yo le diría, reguisa esta, igual, hace el alcance del trabajo a esta norma, quizás no la vaya a usar completamente, pero igual hace el alcance, ¿ya? Esta, se me pasó acá, turbina de gas, esta, bombas, mira, turbinas de vapor, ¿ya? Expansores turbo, grúas, grúas, mira, ¿qué, qué trabajo no se hace en, en esta refinería sin una grúa? Todo, intercambiadores, calefactores de caldera, depresión, tuberías, y así, voy a avanzar más rápido, torno, miren, torno, tornos, torreta, está, tanque de almacenamiento, ya, y aquí, subdivisión de equipo de la UPS, ya estamos al final, quiero llegar a, ahí donde les dije, hasta, que después de que haga todo el, el listado de componente de cada uno de estos equipos, ¿ya? Entrega, entrega las posibles causas de falla, a ese nivel, insisto, llevan muchos años obviamente trabajando estos, estos viejos y tienen muy ordenado todo, y si ellos miran un bote salvavidas, ¿ya? Un bote, un bote salvavidas, ¿ya? Difícil que, que le falte algo, ¿ya? De, de algún equipo, ¿ya? Bocas de pozo, tanto submarina, ¿ya? Bombas submarinas, y, y, ya. Línea submarina, y con ese creo que terminaba, sí, ¿ya? Terminación de pozos, no, voy a avanzar más rápido, ¿ya? Sigue la clasificación, este, las, costoclave, también, y aquí, tabla B1, fallas relacionadas con la confiabilidad y disponibilidad, ¿ya? Notación de fallas, mecanismos de falla, y aquí están todos los mecanismos de falla, asociados a una falla mecánica, falla de material, ¿ya? Ahí están, corosión, cavitación, son mecanismos, ¿ya? Erosión, ¿ya? Mecanismo de falla, causas de falla, y si miras, estas son las posibles causas de falla, ¿qué se pueden dar? Causas relacionadas al diseño, a la fabricación, a la operación, ¿ya? Relacionadas con la gestión, varios, ¿ya? Como una subcausa, eh, causas combinadas, causas comunes, desconocidas, imagínense que usted hace una CR, en base a esto, y pone, eh, una de las subcausas, desconocido, y el profe te dice, oye, eso está mal, no voy a poner desconocido, no profe, que yo lo estoy haciendo en base, a la ISO tanto, a la ISO 14.224, y ahí nos dice claramente, que es una subcausa, el desconocido, y se enfoca en esta, esta es la descripción, entonces lo vas a ver, trabajando con estos temas, ojo, que es una de las formas que le digo, el método de detección, actividades de mantenimiento, dice, mira, estas son las actividades que tú puedes hacer, reemplazar, reparar, modificar, ajustar, revisión, servicio, prueba, infección, recondicionamiento, y te dice la descripción de cada uno de, modos de fallo, aquí están los modos de fallo, los modos de fallo, deben normalmente relacionarse al nivel de clase, de equipo, de la jerarquía, sin embargo, para los equipos submarinos, es recomendable, y te entrega entonces, por ejemplo, equipos rotatorios, cuáles son sus modos de fallo, un código ahí, la descripción, y el ejemplo, falla en el arranque bajo, una descripción de ese modo de fallo, no arranca bajo demanda, deficiencia estructural, daño de materiales, vibración, ojo, que el RCM indica que la vibración no es un modo de fallo, es un efecto de una falla, pero eso es lo que dice el RCM, aquí está bajo una norma, ahora, si usted va a hacer su trabajo de título, en función del RCM, no me ponga nunca, que un modo de fallo es la vibración, la vibración es un efecto, un síntoma, pero si usted me dice, no, profe, es que yo en mi trabajo de título, lo voy a hacer con esta norma, ah, disculpe, me contestan lo correcto, lo voy a decir, ¿ah? Por eso es súper importante, un sobrecalentamiento, el RCM me dice, que el sobrecalentamiento, no es un modo de fallo, es un efecto, pero, insisto, va a depender, cómo, cómo, cómo lo va a trabajar usted, los modos de fallo del equipo eléctrico, ¿ah? Los modos de fallo a los equipos de, de seguridad y control, ¿ah? Los modos de fallo a los equipos submarinos, o sea, está súper, súper completo esto, ¿ah? Ahora, lo va a usar, o no, equipo de perforación, ¿ah? Intervención, los modos de fallo, de, de fallo, la intervención de un pozo, etcétera, o sea, mucha información, y ahí, las consecuencias de las fallas, catatróficas, severas, moderadas, menores, el RCM también, hace cargo de esto, pero el RCM es más, abierto, no, no, no se enfoca una, a una, a un sector productivo, ¿ah? Por lo mismo, no, no se toma, como, como, el, esta, esta norma, no, no se hace muy, muy a menudo, ¿ya? Eh, porque es muy específica, para un área, ¿ah? Pero, claramente, usted, lo puede desarrollar, sin ningún problema, ¿ah? Porque no voy a quedar, sin, sin carga, uy, o, entonces, eh, ¿qué otro beneficio podría traer la ISO 55000? trabajar con la ISO 55000, demostramos el cumplimiento, de temáticas legales, reglamentario, ¿ah? Esta, esta parte de terminología, y definiciones, se los dejo a usted aquí, yo saqué un compendio, de lo que, encontré más importante, como término, de la misma ISO, y que se pueden ver en otra ISO, ¿ah? Incidente, objetivo, desempeño, riesgo, vuelvo a usar la misma definición, de la, de la 31000, ciclo de vida, etapas involucradas en la gestión de un activo, y vida del activo, periodo de la creación de un activo, hasta, el fin de su vida, ¿no? Tipos de activo, ya estuvimos viendo varios tipos de activo en su momento, gestión de activo, acción, predictiva, acción para realizar el monitoreo de la condición, de un activo, y predecir la necesidad de adoptar una acción, preventiva, o correctiva. Acción correctiva. Este, esta, esta información que, que entrego acá, está asociada a que en el año 2019 se hace, un decreto, por fuerza de ley, que agrega, eh, un, un piego técnico, en la parte de operación y mantenimiento, a la, a los sistemas, a las instalaciones, eléctricas, y se le llamó sistema de gestión de integridad de instalación, eléctrica, el SGIE, por ley, ah, y, y este reglamento, que apunta a la seguridad de las instalaciones, ah, eh, se encarga, de aplicar de alguna manera, la ISO cincuenta y cinco mil, la ISO cincuenta y cinco mil uno, y la ISO cincuenta y cinco mil dos, para alcanzar este objetivo, que es, maximizar las condiciones de seguridad, de las instalaciones eléctricas, por medio de la prevención de la ocurrencia de incidentes, o accidentes, en caso de que esto ocurra, minimizando sus consecuencias. Ahí está. Pliego técnico normativo número diecisiete, operación y mantenimiento, ¿Ah? ¿Qué nos dice a grandes rasgos? Que la empresa destinada a la producción, transformación, transporte, distribución de energía eléctrica, deberán contar con un sistema de gestión, de integridad, de la instalación eléctrica, ¿Ah? Ahora voy a decir, ese que lleve en adelante, ¿Ah? Y es para toda la etapa, de, de un proyecto, de, de un sistema, eh, eléctrico, desde la etapa de diseño, construcción, infección, puesta en marcha, operación, mantenimiento, y posterior, abandono, ¿Ah? Eh, está asociado, tanto, con estas normas, eh, que vimos, la cincuenta y cinco mil uno, y también, con lo que pide la SEP, ¿Ah? ¿Qué solicita? Eh, las empresas deben contar con un manual, en el que se establezcan los recursos comprometidos, y la metodología para, la gestión de la integridad de las instalaciones, de acuerdo al tipo de activo, y a la escala de sus operaciones. La empresa deberá contar con una política, estrategia, objetivos, y planes, del sistema de gestión de integridad, de instalación eléctrica. Profe, política, estrategia, objetivos, planes, se parecen a lo que pedía la ISO cincuenta y cinco mil, si es, como lo que, como que lo tradujeron, lo llevaron a la área chica, y lo implementaron en esta empresa. La empresa deberá contar con una estructura organizacional, funciones, y responsables, ¿Ah? Incluyendo un profesional responsable, a quien nos pide que haya un encargado del sistema de gestión de activo, o del sistema de gestión de integridad, de instalación eléctrica, del sistema de gestión de activo, ¿Ah? La empresa deberá contar con procedimientos de diseño, procedimientos de construcción, procedimientos, 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 o sea, la parte de planificación, que esté todo planificado, ¿Ah? incluyendo sus planes de acción. La empresa deberá contar con herramientas de gestión del sistema SGIE, incluyen el aseguramiento de la calidad, las capacitaciones, el entrenamiento del personal, se recuerda que también lo solicitaba la ISO, comunicación interna y externa, lo mismo cuando hablaba de la organización, decía, ¿Cuáles iban a ser los planes de comunicación, tanto para los stakeholders externos como internos? Administración del cambio, la ISO hablaba de la gestión del cambio, y la gestión de información, también lo hablaba. La empresa debe tener un control de la gestión, para el monitoreo del desempeño, ¿Ah? ¿Cómo lo hacíamos con el monitoreo del desempeño? La ISO nos decía, apunta a tener indicadores, también apunta a auditorías, ¿Ah? Y evaluación periódica del cumplimiento de planes, y metas de administración del RIA, auditoría del sistema, ahí está. Y la revisión de esta auditoría, por parte de la, de la gerencia, ¿Ah? Y sus planes de mejora. ¿Se recuerda cuáles eran los requisitos? La organización, el liderazgo, el apoyo, la planificación, el, el, el apoyo o soporte, ¿Ah? La evaluación del desempeño, y la mejora. Esos eran los requisitos de la ISO. ¿Ah? La empresa deberá contar con un manual de seguridad, las obligaciones de la gerencia, ¿Ah? ¿Qué debe tener este manual de seguridad? Las obligaciones de la gerencia, de la unidad de prevención de riesgo, de los supervisores, de los trabajadores, todo evidenciado. A todos, su obligación escrita. Los permisos de trabajo para construcción, modificaciones, mantenimiento, análisis de riesgo de la actividad, procedimiento de trabajo seguro, planes de emergencia, incluyendo relaciones con contratistas, el plan de emergencia debe contemplar una organización y procedimiento operativo, el procedimiento de investigación de incidentes o accidentes. Algo me preguntó delante Alejandro, profe, si ocurre un accidente, estos son los ACR, aquí, aquí te dice que tienes que tener el procedimiento, y el procedimiento me va a decir, mire, lo primero que hay que hacer es reunir información, reunir las partes, hacer entrevistas, juntar, aplicar un ACR, ¿Cuál? Aquí debería decirlo, vamos a trabajar con 5E, 5 por qué, lluvia de idea, que lo diga, indique todo el procedimiento. El MS debe ser aplicado a toda persona que por cualquier causa concurra a la instalación, el personal debe estar capacitado en forma periódica y preocupado del activo humano. El operador debe mantener un registro en el que se deje constancia de la capacitación. Y el manual de seguridad debe estar validado por un profesional experto en prevención. La parte de la seguridad de la instalación, aquí habla de que, ojo con las partes vivas que están en alta tensión, en caso de que personas de género del servicio requieran visitar las instalaciones destinadas a la producción, ellas podrán ser admitidas a previa autorización de los operadores, y siempre guiadas por personal de seguridad. Para que no vaya quedando, para ir cerrando este tema de la gestión de activos y ya poder dar paso a la otra etapa, ya que hablamos de este ambiente más global, para cerrar esto, una pequeña animación, para demostrar y que les quede como resumen de todo lo visto, y que lo agreguen, por favor, algunas de estas partes traten de agregarlo a sus trabajos de título, como comentarios por último, como comentarios en su quehacer. Dice, la política de gestión de activos va a ser el propósito, el propósito de la política es interpretar la visión, misión y valores. Recuerden, la política. Vamos a tener política corporativa y vamos a tener política de la gestión de activos. Este documento es el encargado de vincular los objetivos corporativos de una empresa, con lo que se espera lograr en la práctica de la gestión de activos. Planes de gestión de activos, describe las estrategias a lo llano y a largo plazo para la gestión del activo de una organización específica, a través de esta, se busca lograr un enfoque basado en apoyar los objetivos del negocio. Y aquí está lo que les comenté. Recuerde, siempre que usted va a desarrollar un proyecto, tiene que desarrollarlo en función de algo que está encuadrado en alguna lógica que tenga su propia empresa. Y desde ahí, nosotros realizamos la visión, la misión, los valores que tiene la empresa, la política corporativa, la política organizacional. A partir de eso, aparecen estos objetivos y planes organizacionales. Acá al ladito está la política. Normalmente, ese documento que está en un cuadrito ahí guardado. Y a partir de eso, se despliegan diferentes planes estratégicos de gestión. Están los planes estratégicos de gestión de venta, planes estratégicos de gestión de compra, planes estratégicos de seguridad, de medio ambiente, de abastecimiento, de lo que sea la empresa donde usted está trabajando. En este caso, yo me voy a hacer cargo de la gestión de activa, obviamente. Entonces, ahí aparece el plan estratégico de gestión de activa. La gestión organizacional tiene tres niveles. ¿Ya? La gestión. Gestión. Organizacional. ¿Cuáles son esos tres niveles? El nivel estratégico. El nivel táctico. Y el nivel operativo. Estos tres niveles. Estos tres niveles. Lo vamos a ver. Como un triángulo. ¿Ya? Si lo llevamos a la cantidad de. De personas que están. Y que toman decisiones estratégicas. Son bien. Son bien pocos. Son bien. Resumidas. Ya en lo táctico. Es mayor. Y en lo operativo. Con todo lo que. Hacen una actividad. ¿Ya? Que le encomienda algún jefe. Y es específica. ¿Ya? Entonces esos son los tres niveles. Cuando. Usted. Va a desarrollar un plan de mantenimiento. Usted está aquí. Entre. Entre esto. Y esto. Lo que le pedimos nosotros. Que también haga un guiño. A la parte estratégica. Quizás no que me venga a cambiar la estrategia de la. La estrategia de la organización. Pero. Sí. Que en su quehacer. Demuestre de que lo que está desarrollando. Está en base. A la estrategia. A la estrategia propia de la organización. Y usted no. No lo está. Olvidando. Usted no se está olvidando. Esa estrategia. ¿No? Eso es importante. ¿No? Porque insisto. No. No es que usted me venga a decir. Profe. Sabes que yo no voy a poder cambiar la estrategia. Imposible. Imposible. Pero sí que trabaje con ella. Sí que cada plan. Fiquita de mantenimiento. Usted diga. Ah, profe. Que la estrategia de mi empresa. Apunta a la temática de seguridad. Fuertemente. Entonces. Ahí. Ahí. Usted dice. Mire. Lo que hice. Está enfocado en base a qué. A la estrategia de mi organización. Por eso se cumple. Entonces. La organización va a trabajar con un plan estratégico de gestión de activos. Que no va a estar sola. Porque tiene que estar acompañado siempre. De la política. La política le va a dar los alcances a nuestro plan estratégico de gestión de activos. Que viene de los objetivos que tiene la empresa. De forma corporativa. No sé. Aquí estamos pensando en una faena. En una división de codenón. Y ellos vienen obviamente del corporativo. Posteriormente que tenemos ese plan estratégico de gestión de activos. Viene la bajada. Para cumplir ese plan. Tengo que tener objetivos. Y estos vienen los objetivos de gestión de activos. Que de alguna manera van a ser los sueños. Las metas que tenemos que alcanzar. Y en esta parte ya empieza lo TAC. Aquí ya empieza lo TAC. Un poquito de objetivos. Sobre todo los planes de gestión de activos. Estos son los grandes planes. Que van a estar dentro de su quehacer. Aquí va a estar la mejora de indicadores. La mejora de indicadores de confiabilidad. De disponibilidad. Aquí están estos planes de cómo lograr esa mejora en ese indicador. Para que después baje finalmente a la ejecución. A la ejecución de los planes de gestión. Y obviamente siempre conociendo cuáles son las carteras de activos que voy a trabajar. Recuerden que la ISO 55001 es un sistema de gestión que está muy enfocado en el activo físico. Y finalmente una constante evaluación y mejora continua. ¿Para qué? Para estar retroalimentando lo que anteriormente usted vio. Entonces, tal como le comenté. Existen tres niveles de gestión organizacional. Lo estratégico. La planeación orientada a lograr los objetivos de la organización. De la corporación. Estableciendo los planes de acción. Por ende ahí, Inas. Estos planes estratégicos de gestión de activos. Estos planes estratégicos de gestión de seguridad. Estos planes estratégicos de medio ambiente. Se definen los objetivos de la empresa. Los recursos que van a entregar a las diferentes áreas. ¿Cómo se van a administrar estos recursos? Hay también las políticas. Sin dejar de lado a las políticas. Pues bien lo táctico. Entonces, probablemente lo estratégico está ahí en el directorio y en la gerencia. La diferente gerencia. Después lo táctico va a estar ahí más enfocado en un departamento. Está la gerencia en alguna jefatura, una jefatura de área, entre los supervisores. Pero más la jefatura, la jefatura, la planeación del producto, si es que es una empresa de producto o el servicio, según lo que estemos ofreciendo como organización, con tiempo y con plazo determinado. Ahí vamos a comprender las diferentes áreas y vamos a coordinar este recurso que nos dio la estrategia, estos presupuestos, presupuestos anuales que nos dicen esto tiene. Y en lo táctico tienen esa planeación de esos recursos, esa planificación de esos recursos. Y en lo operativo hay un libro bastante bueno para entender lo que es la estrategia y lo táctico. Es el arte de la guerra, un libro de bolsillo, tiene poquita página, una cincuenta, un libro de un autor. Muy buen libro, profe. Exactamente, muy bueno. Muy buen libro. Curtito, como les comentaba, lo leen en el viaje a la micro, ida y vuelta ya lo leyeron. El arte de la guerra. Nunca digo el nombre del autor porque me sale medio extraño el chino, pero es muy bueno. Lo pueden bajar, lo pueden bajar y da varios ejemplos que al principio no le encuentran mucho sentido, pero después ya entendiendo el libro, él dice, mira, esto es la parte estratégica que tiene que hacer un general, porque nos lleva obviamente a la guerra, esta es la táctica que hay que usar y te deja clarito qué es la estrategia y qué es lo táctico, y qué es lo operativo. Muy recomendado, y ahí veo que alguien lo ha leído, muy bueno. En lo operativo es la asignación de tareas puntuales, qué es lo que tiene que hacer cada trabajador. Y esto, muchacho, en varias empresas, si un trabajador se sale de lo que está establecido como procedimiento, es de inmediato un posible desvinculación, porque tú estás generando que ese trabajador empieza a tomar decisiones en un momento que no debería estar tomando decisiones, sino que debería estar desarrollando lo que usted le dijo. Ahora, la empresa no debería pensar que son autópatas, son personas, entonces sí hay que darle la parte en donde una vez que termine el procedimiento que usted le entregó, le dé la opción para que él escriba alguna observación, y observaciones de mejora. Mira, el procedimiento tiene esta falencia, pero cumple esto, a excepción que el trabajador vea que va a existir una clara posibilidad de un accidente, y ahí digo, no, es mi derecho de no hacer esta actividad por el riesgo que está. Pero en sí, si es que alguien dice, no, mira, aquí no me dice esto, pero lo voy a hacer igual, me puede generar la grande. Entonces, hay mucha conciencia a que la parte operativa tiene que hacer lo que dice este procedimiento. Y si él encuentra que tiene que haber mejora, bueno, lo indica y que se ha escuchado, obviamente, que haya un procedimiento de escuchar esta idea innovadora, esta idea de mejora. Bueno, ahí alguien compartió el libro, don Guillermo compartió el libro del arte de la guerra. Sun Tzu. No sé si me sonará muy bien, sino por eso no me arriesgo mucho a pronunciar el nombre del autor. ¿Qué documentos nosotros encontramos? Encontramos, por ejemplo, documentos de un nivel estratégico, un nivel táctico, y un nivel operativo. ¿Cuáles son esos documentos? Y esto le va a servir mucho en el momento que usted, insisto, empieza a decidir a que yo no le voy a hacer un certamen, muchachos. Nosotros vamos a terminar mi parte con un trabajo. Esto no se lo voy a evaluar. Esto quédese con usted que lo más importante es que aprenda. Y eso me interesa a mí. No me interesa aquí evaluarlo. Evaluarlo con una nota de dígame cuál es el plan. No, no. Dígame qué dice la ISO. No, no. Dígame la definición. No, para nada. No, no. Ni yo tengo tan buena memoria. Lo voy a andar pidiendo a usted. Yo quiero que usted lo aplique después. Por ejemplo, esta parte de la asignatura lo voy a finalizar con un trabajo grupal que vamos a desarrollar un RCM. Por si había alguna duda. Y otro trabajo que va a estar asociado a generar un YACNAI, una temática más de trabajo participativo entre grupos. Pero esto, cuando usted esté en su trabajo de título, diga, es verdad que aquí tengo que acordarme cómo podría estructurar este tema de estratégico, táctico y operativo. Bueno, entonces, en lo estratégico, tenemos varios documentos como planes de negocio, los objetivos estratégicos que van a ser un documento, los planes estratégicos de áreas transversales, las políticas de gestión de activos, el plan estratégico de gestión de activos y el plan de gestión de riesgo. Tenemos un plan de negocios que me va, que es lo que hace, define los objetivos y metas corporativas de la organización, también define los lineamientos y estrategias para cumplir dichos objetivos. Los planes estratégicos de áreas transversales definen las estrategias, objetivos, métricas del área de soporte de la organización. Todo con el fin de cumplir estos objetivos corporativos. Políticas de gestión de activos, usted se la ha repitido hasta alcanzándose. Proporciona la declaración de principios y lineamientos bases para la gestión de activos. Y va a ser un documento. Plan estratégico de gestión de activos. Aquí, estamos en esta parte. Estamos aquí, en lo estratégico. El plan estratégico de gestión de activos define los objetivos de la gestión de activos, los lineamientos, las estrategias de la planta para dar cumplimiento a los objetivos corporativos. Define, define la metodología de mantenimiento a autorizar. No me dice qué tipo de mantenimiento, no me dice la metodología. Por ejemplo, un TPM, por ejemplo, aplicación de LINK, por ejemplo, un RCM, un mantenimiento basado en el riesgo. ¿Qué más entrega? El procedimiento de la implementación. Plan de gestión de riesgo. Insisto, no del riesgo de que alguien se vaya a tropezar y se me vaya a caer. Sino que la incertidumbre de cumplir los objetivos. Y me va a entregar este plan de gestión de riesgos. Define los activos críticos de la organización mediante el análisis de la jerarquización de riesgos de activos. Esta va a ser nuestra siguiente unidad que vamos a ver. Esto nos va a dar paso a la próxima unidad, que es la jerarquización de equipos críticos. Y una vez que tengamos esta jerarquización de equipos críticos, nos vamos a la otra unidad, que es la del RCM. Vamos bien. Hay conexión en lo que estamos viendo. Y por su parte, el profesor Pablo va a estar enfocado en la parte de indicadores, de la gestión de mantenimiento. Yo, de todas maneras, no ahora, porque tampoco quiero molestar con mi punto de vista al profesor Pablo, pero ya terminando el semestre, le voy a subir mis PPTs que yo uso para esta asignatura de gestión de activos, pero que yo en la otra hago la parte cátedra. Aquí hago la parte entre cátedra y taller. Y de ahí también, en su oportunidad, pero todavía no, quiero hacer un proceso de auditoría también con ustedes. Así que ahí vamos a trabajar en un proceso de auditoría. Lo táctico, vamos a tener planes de gestión de activos. Aquí, ya es lo táctico acá. Aquí, en los planes de gestión de activos. Teníamos anteriormente los planes estratégicos, ahora tengo los planes de gestión de activos. ¿Qué son los planes de gestión de activos? Define las actividades, ya la actividad en el que ser el recurso, los plazos, los riesgos, la oportunidad social, la operación, y el mantenimiento de una planta. Estándar de sistema de gestión de activos. Define el marco de trabajo para las actividades relacionadas a la gestión de activos. Estrategias de mantenimiento. Define los diversos tipos de mantenimiento a utilizar en los activos de una organización. Entonces, aquí ya me dice, mira, las estrategias, si va a ser una estrategia correctiva o una estrategia preventiva. Ahí ya sabíamos que íbamos a implementar el TPM. Ya sabíamos que íbamos a implementar un mantenimiento basado en el riesgo. Pero aquí ya estamos haciendo la bajada. Y obviamente ya en lo táctico, me va a decir qué es el procedimiento. Aquí me va a entregar el procedimiento. Este papelito. Por ejemplo, el primero, procedimiento instructivo de operación y mantenimiento. Define la actividad y procedimiento asociado a la operación, mantenimiento seguro, eficiente de los sistemas. Aquí tengo la ficha, la orden de trabajo. Eso ya es operativo. Instructivo y manuales. Proporciona la información técnica definida por los fabricantes. Planos y esquemas. Información referente a los planos, dibujos, esquemas, diagramas, PID, en cada una de ellas. Por lo mismo, si usted me dice, profe, mi empresa tiene ahí un problema con los PID, con los planos, voy a hacer eso como trabajo de título. No sé, son productos. Son productos que van a ser entregables, pero su finalidad es mejorar la gestión de activos o la gestión de mantenimiento. Pero no se bloquee, no piense tan abajo. Siempre vaya un poquito más. Las normas y estándares, que van a definir los estándares, las normas nacionales e internacionales, aplicarles a las diferentes actividades. Y los informes y reportes de mantenimiento. Esto es lo que yo les decía, que el operador, el trabajador de mantenimiento, va a ir a hacer la actividad que usted le dijo, pero proporcionele esa posibilidad de que te entregue algún reporte de lo que hizo, para que le entregue información, observaciones de mejora en estos procesos. Se lo van a entregar, obviamente, a su jefatura. La jefatura tiene la obligación de embarcarlo y entregarlo más arriba para que se vayan desarrollando estas mejoras. Delante, me preguntaron por las fallas, los modos de falla, y aquí ya toma más fuerza esto. La estrategia de gestión de mantenimiento de lo activo. Ya tengo la gestión de activos, y adentro de la gestión de activos está la gestión de mantenimiento. ¿Qué dice? Porque también tengo la gestión operacional. Define la estrategia de mantenimiento de los activos, como el establecimiento de las actividades orientadas a la prevención o eliminación de las causas, de las causas que originan los modos de falla. ¿Ya? Esa modo de falla que era esa falla potencial de que puede ocurrir. Entonces, como sé que puede ocurrir, voy a tratar de buscar la forma de eliminar o prevenir ese modo de falla. Y esos modos de falla conducen a la falla funcional. ¿Se recuerda? La función, la falla funcional, total y parcial. Y los modos de falla. Modos de falla. Entonces, los modos de falla también tengo que aplicarle una especie de medición de su criticidad. Porque no todos los modos de falla tienen la misma criticidad entre ellos. Por ejemplo, en que el filtro esté obstruido y que se fracture el eje, quizás ese filtro obstruido es más riesgoso que este eje. ¿Por qué, profe? Porque la criticidad mide la frecuencia de falla por la consecuencia. Tengo claro que la fractura del eje tiene una alta consecuencia. Pero no se ha dado nunca. Es muy baja. Es muy baja la posibilidad que se dé. Porque hemos invertido tanto dinero en sensores y en actividades de infección. Y ya tengo prácticamente controlado ese modo de fallo. Yo sé que se va a activar. Y lo voy a tener claro semanas antes. Por ende, no va a tener un alto impacto porque lo voy a detectar antes. No es tan riesgoso. Pero igual, en caso de que ocurra, la consecuencia es grande. Pero por lo mismo no lo voy a bajar de ese nivel. Pero este filtro es repetitivo. Entonces empieza a aumentar la criticidad. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar después de esto? Porque la criticidad se mide mediante la frecuencia de falla multiplicada la consecuencia. De falla. Eso mide la criticidad. La frecuencia de falla multiplicada por la consecuencia de falla. Ahora, ¿cómo podemos llevar esto al área chica? Lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a hacer matrices de riesgo. Vamos a ver algunos tipos de gráficos que ayuden a medir esto a la criticidad. La mantención debe asegurar la eliminación de puntos críticos de cada activo, teniendo presión presente en los costos de desempeño y el riesgo. Esta mantención debe respetar la seguridad y el medio ambiente. Por ende, yo voy a decir, profe, yo ya tengo mi vida. Los planes de mantenimiento con que trabajamos en la empresa nunca asocian la seguridad y el medio ambiente. Yo voy a hacer un plan de mejora de ese elemento. Va por ahí. Por ahí va su tema. El Departamento de Mantenimiento es el responsable de la planificación y programación de las actividades de mantenimiento. La planificación tiene que presupuestar y programarla y coordinar los planes de mantenimiento. Deben ser trabajos que consideren la gestión y el ciclo de vida de los actores. Incluso Pablo Rivera ya probablemente le ha hablado del ciclo. Cuando un equipo está en la zona de rodaje, la zona de la cruz va a la bañera probablemente en algún instante. Y eso va a ser reiterativo, porque tenemos que verificar dónde está su equipo. En qué zona de su distribución de vida está el equipo. En vida útil, en la zona de desgaste. Si no se está en la zona de desgaste, hay que pensar ya en cambiarlo, en darlo de baja, en un overhaul, en un mantenimiento mayor. ¿Cómo bajamos de los objetivos corporativos a los objetivos de gestión de activos? Aquí está la política, aquí hay lineamiento, aquí hay planes de gestión estratégica. Pero a partir de eso, nosotros podemos llegar a obtener estos objetivos de gestión de activos, que son más pequeñitos. En donde usted me dice, profe, yo voy a tratar de que mis planes logren un lugar seguro para trabajar. Porque voy a estar enfocado en cumplir este indicador, el indicador de la fatalidad. Pero también está enfocado en esto, en aumentar la disponibilidad de la planta. Y quiero también mejorar la confiabilidad de mi equipo. Entonces, lo que usted está haciendo, como algunas mejoras, no lo vea que está en su puro fondo. Está dando un golpe más arriba. Está dando una mejora más arriba. No solamente esa cosita pequeñita que usted me dijo que iba a hacer. Lo invito a que empiece siempre un poco más arriba, un poco más arriba. ¿No? Y, por último, cuando una empresa va a implementar algo nuevo, o va a mejorar algo nuevo, que serían los proyectos que usted está desarrollando, genera una matriz de riesgo asociado a la gestión de activos. ¿Ya? Aquí voy a dar un ejemplo, asociado a un tipo de técnica de análisis funcional, en donde vamos a verificar, por ejemplo, que nosotros vamos a implementar un RCM en la empresa. O un FMK. ¿Ya? Recuerde, el FMK está dentro del RCM. Vamos a tener que evaluar el riesgo de implementar el RCM, porque no vaya a ser que implementemos el RCM y nuestros indicadores salgan para atrás. ¿Ah? Profesor, ¿imposibles? No, no están imposibles. Más, muchas veces han tratado de implementar el TPM, y por no hacer análisis de riesgo, han salido para atrás, y están dueños con el TPM, y después dicen, no, ¿sabes qué? No lo logramos, dura pérdida de dinero, más desmodulaciones, mucho. Entonces, si nos vamos a decidir por algo, veamos todos los posibles riesgos, cómo están vigentes, no necesitarán un poco de capacitación previa, todo eso tiene que estar marcado. Entonces, la herramienta que vamos a analizar va a ser el RCM o un FMK. ¿No? ¿Qué clase de riesgo podría traer? Podría traer una disminución, ¿ya? En la confiabilidad, podríamos generar un mal diseño de mi plan de mantenimiento, porque recuerde que usted está diseñando un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad. Ahí tengo un riesgo, no vaya a ser que lo desarrolle mal. Entonces, tengo que seguir un buen procedimiento. ¿No? ¿Cuál va a ser el objetivo? De gestión de activos, enfocado en este riesgo, la gestión eficiente de la confiabilidad. O sea, si voy acá a la anterior, estoy acá. La gestión eficiente de los budgets de confiabilidad de la planta. Yo estoy apuntando a ese objetivo de gestión de activos. Estoy verificando si lo que voy a hacer me va a afectar o no ese objetivo. ¿Entiendes? Aquí estoy evaluando el riesgo de ese objetivo de la gestión de activos. Gestión eficiente de la confiabilidad. ¿Qué impacto, consecuencia me podría traer? El impacto en la producción, en la seguridad, en el medio ambiente, en los costos. Lo analizo, lo analizo bien, me podría traer. Si, no, quizá, planteémoslo, sigamos, analicémoslo. Y siempre, cuando usted esté desarrollando su trabajo, termine. Esto no es para un capítulo, pero sí un subcapítulo. Como su trabajo de actitud lo va a tener tres capítulos. El capítulo 3, en el 3.8, 3.6. Que haga matriz de riesgo de su propuesta. Y analiza si lo que usted está indicando podría traer algún riesgo. Y si trae el riesgo, es bueno que se conozca. Porque así lo puedo mitigar. Entonces usted va a analizar. Entonces después va a analizar los resultados. Y va a hacer hincapié en esta matriz de riesgo constantemente. Ojo, que la matriz de riesgo no es para no hacer las cosas. Sino es que es para contemplar qué riesgo me puede traer y estar alerta. No es para asustarlo. Ojo, no es para asustarlo. La priorización de riesgo. Bueno, ahí está. Voy a analizar mis modos de fallo. Y voy a ver cuáles son más críticos. A cuáles le voy a dar más prioridad. Y después genero este proceso de mitigar o eliminar los riesgos. Mediante tareas específicas. Que estén planificadas. Y su ejecución. Poder analizar. En caso de que se tenga que ejecutar. Cómo se debería ejecutar. Un responsable siempre. Siempre un responsable que va a estar a cargo de este constante monitoreo. De este riesgo. Mediante plazo. Con eso. Cada actividad que usted va a desarrollar. Esto me lo voy a saltar para tomarlo después. Cuando hable con el profe Pablo. Para asociarlo directamente. Cuando él esté hablando de otra temática. Prende yo la próxima sesión. Me voy a ir a lo que son. Esto. Que es la. El análisis de criticidad. Que se llama. Clase. De jerarquización. De equipo y componente. Entonces. Se lo muestro. Se lo muestro. Acá lo tengo. Aquí nosotros vamos a revisar todo lo que es el proceso de jerarquización de equipo y componentes críticos. Vamos a hacer todo este paso. Vamos a buscar las diferentes metodologías que uno puede aplicar. Ahí vieron. Matrices de riesgo. Diagrama funcional. Número de prioridades de riesgo. Mediante una norma. La SAE J1739. Que me involucra este análisis de dispersión de estilo Jack Knife. Cómo analizarlo. Cómo desarrollarla. Lo voy a explicar. Cómo se. Vamos a hacer una tarea ahí. Cómo se desarrolla este diagrama. Y lo mejor de todo. Cómo se analiza. Y la tarea de ustedes va a ser analizar. Otro tipo de jerarquización mediante un modelo de criticidad. Basado en cuadrante. Entonces esto. Con esto vamos a estar unas tres sesiones. Unas tres a dos sesiones. Y posteriormente comenzamos con el RCM. Y al final. Ya cuando conozca todo eso. Al final vamos a dejar como un proceso de auditoría. Y eso muchachos. Agradecido.